Ella es la luz de mis ojos Mi tranquilidad, la paz de mi guerra Yo soy su puerto seguro Donde encuentra calma toda su tristeza Ella es todo mi equilibrio Sabe estar serena y sabe ser tormenta Yo por ella doy la vida Y estamos unidos porque ella y yo Somos mar y tierra Mar y tierra Salabe de Leila Ella a mi me cae del cielo Y cede su terreno para que yo gane Yo soy centro de su vida Soy su yo y es mía Porque ella y yo Somos mar y tierra Y es que somos diferentes Y a la vez iguales Ni al final de nuestra vida Habrá quien nos separe Ella es tronco, yo soy rama Ella despeja el camino Para que yo pase Yo a cambio le doy amor Como no le he dado a nadie Somos mar y tierra Mar y tierra Somos mar y tierra Ella y yo Somos el suelo y el cielo Somos la paz y la guerra Pero estamos muy unidos Y con los años se aferra Mar y tierra Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Ella despeja el camino Me hace sortear cada piedra Mierra Yo a cambio le doy ternura y amor Pues no quiero perderla Mierra Que dure, que dure mucho esta unión Gracias hoy por conocerla San Juan Habana Este amor es diferente Este amor es la envidia de la gente Y es que somos tan felices Que quise y quiero tenerla por siempre Este amor es diferente Somos el uno para el otro Nadie se parece a nosotros Si es verdad Ella a mi me cae del cielo Este amor es diferente Yo soy su risa, su alma, su voz Ella es lo que yo más quiero Y yo Ella es tierra Yo soy calma Y de su falda Es que yo le mando el vuelo Este amor es diferente Yo soy tronco Ella es rama Ella es hermesa Yo anhelo Y ella es mi equilibrio Yo soy su consuelo Tan distintos y a la vez iguales Somos mar y tierra 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 Gracias por ver el video.